Hola que tal como están? Bienvenidos a su canal de terror El Sótano Y muchos me han preguntado que por qué estoy utilizando el programa Locuendo Para algunas historias nuevas que he subido al canal Mi respuesta es no se preocupen Yo utilizo Locuendo más que nada porque Estas historias que estoy subiendo son relatos de terror clásicos Del siglo pasado y algunas del siglo XXI De grandes autores del terror, grandes escritores Y autores del género del terror Que en lo particular a mi me gustan Me gusta mucho escuchar este tipo de historias clásicas Porque inspiran y además te dan una idea Sobre cómo en mi caso elaborar más historias O una pauta para conocer mejor el género Y adaptarlo a nuevos videos O a nuevas historias Producto de creación propia Que puedan favorecer Una gran historia digamos La creación Más que nada lo hago por aprendizaje Y porque primero y principal Me gusta Me gusta mucho ese tipo de historias Grandes escritores Entonces digamos que estas historias Que he estado subiendo Son un extra Yo voy a continuar Con la temática normal Con mi voz Utilizando mi voz para Seguir subiendo en video historias De terror Que es de lo que se trata el sótano Terror puro Entonces Para que quede claro Es un extra Si gustan Escucharlas Si algunos Algunas personas de la audiencia O suscriptores Les gusta Adelante Yo las subo por mi La subo Lo digo Por mi Entonces Eso es como un extra Así que Ya queda claro Perfecto Otra cosa Muy importante Es Quiero dar Mejor dicho Quiero hacer Saber Lo que pienso Sobre lo que está pasando En youtube En este momento Estoy grabando En Ya a finales de mayo De 2017 Y hay una gran controversia Sobre lo que está pasando En youtube Si he escuchado Algunos videos He visto algunos videos Información sobre como Pues se supone que Muchas Empresas Están yendo Porque Como Yo creo que ya La mayoría sabe Se supone que En videos de violencia Estaban promocionando O publicitando Los productos Y servicios De tales Empresas No sé Digamos Volkswagen Coca-Cola Y algunas Que se han ido Entonces Esa situación Ha hecho Que muchos Youtubers Ya no Digamos No cobren Lo que habitualmente Cobraban En dinero Bajaron Las monetizaciones E incluso Hay un tema Más fuerte Aún Sobre Las políticas De monetización Se están poniendo Más duros Youtube Se puso Más duro Ahora hay Grandes requisitos Como Mínimo 10 mil Visitas Lo que he escuchado En algunos videos Y cuestiones Que tal vez No le he ido A fondo Pero si Sé Que está Un poco Duro Para los nuevos Youtubers Y hay La mayoría De youtubers Pequeños ¿No? O de mediano Tamaño Los grandes Pues Ahí están Siguen adelante Algunos Por ejemplo Doctox Perdón Si no lo dije bien Doctox Algo así se llama Era un canal De De Tops Creo que ya se descubrió Que salió Porque él realmente No Digamos No ganaba Lo que Anteriormente Y no le convenía Tal vez Pasó a otras actividades Y dejó el canal Ahí Sin subir más videos Bueno Entonces Esto es Estudiando mi opinión Digamos Nuevamente Por mí Yo no pretendo Tanto Ganar dinero Que realmente Si eres un creador De youtube O si eres un youtuber Obviamente Es una consecuencia Muy buena Ganarte un extra Monetizar tu talento Tus creaciones En video Pero Pues si esa fue Mi idea Y si tal vez Lo sigue siendo Aunque yo En este momento No esté totalmente Convencido De ello Yo voy a continuar Con el canal Voy a continuar Subiendo historias Porque realmente Como lo he dicho En otras ocasiones El terror Me encanta Me fascina Es mi Mi pasión Y un poco más Arriba que eso Está la edición De audio y video Me entretengo Me encanta Me encanta Pasar tiempo En la computadora Haciendo eso Editando Y creando videos Es algo que Me nace mucho Me gusta mucho Me motiva Entonces Yo seguiré Subiendo historias Con mi propia voz Reitero Lo de las Historias clásicas De terror De locuendo Eso es un extra Porque para mi Es mi gusto Adelante Si les gusta Si gustan escucharlas Adelante Perfecto Y Pues esa es la cuestión Ya entrando En otras cosas Mejor dicho Yo pienso Sobre el tema De youtube Creo que Bueno Daré mi opinión Personal Creo que Youtube Está depurando Está depurando La plataforma Porque realmente Hay mucha copia Allá Hay muchas Muchas copias De videos Canales Que se han creado Subiendo Videos De otras personas Para ganar visitas Y por ende Monetizar Sus videos Que claro No son No son De su autoría Entonces Yo pienso Que esto Lo está haciendo Youtube Y puede que Si es cierto Lo de las Las empresas Que se fueron Por el tema De los videos Violentos En donde aparecen Sus productos Y servicios Pero yo creo Que youtube Está depurando Youtube Está depurando Canales Que son Meras copias De otros Utilizando videos Que no son Propios Digamos De esos canales Y esa es mi idea Digamos Entonces Bueno Ya Ya hablando En claro Quedó claro Lo de Locuendo Porque algunos amigos Me han preguntado Eso quedó claro Segundo término Está lo de Youtube Pues esa es mi humilde opinión Y tercero No se preocupen Porque el sótano sigue El sótano sigue Con historias Increíbles Trataré Y terroríficas Por supuesto Trataré de buscar Historias Más nuevas No tanto Lo habitual O lo típico De las mismas Crepipastas E historias de terror Buscaré Historias En No se En la internet Más nuevas De Otros autores Más nuevos Que obviamente Muchas personas No conocen Y obviamente Con pleno permiso Y plenos créditos Obviamente Diré De quién es En qué página está Y me La publicaré en video Obviamente Con los Como digo Con los Debidos créditos Espero No meterme en líos Creo que no Es una manera De expresar En voz Y en video El El trabajo Y la creatividad De otros Obviamente Reiterando Reiterando Que voy a Poner los créditos De quién es Esa historia Pero bueno Por lo Por lo pronto Ya es todo Muchísimas gracias Por favor Suscríbete Activa la campanita Porque ahorita Youtube está Con esta Onda Con esta Moda de la Campanita Realmente Tiene algunos fallos Como he visto En otros videos Que han explicado Pero hay que Seguir adelante Si tú eres Un fanático Del terror Este es tu lugar Este es tu canal Porque seguiremos Adelante Y pues Si eres Suscriptor Muchísimas gracias Si eres un Nuevo suscriptor O has visto Por primera vez Algún video Ahí está la opción De activar la campanita De suscribirte Hazlo Si te gusta El terror Continuamos Ahora yo me despido Muchísimas gracias Por estos Casi tres años Ya tres años Del canal Y seguimos adelante Te saluda Tu amigo Enrique Covarrubias Creador del Sótano Y nos vemos En la próxima Y recuerda Duerme Si puedes Te saluda Gracias por ver el video.